Y a través de la música, prestarle atención a muchas cosas. Por ejemplo, a los satélites, a la luna, a las estrellas, a la ciencia, al vacío, al ápice. Al ápice. ¿No? Que creo yo que está ensarrado entre signos de que nunca se entendió un ápice. Fantasma estirando las manos, pidiendo un trocito de historia. Cualquier recordito le sirve, cualquiera que tenga memoria. Se azulan bajo de sus ojos, las noches el sol disonante. Y el príncipe azul aún lo nombran. Pequeño músico gigante, porque en la noche de Montevideo, camina el alma de Mateo. En la noche de Montevideo, camina el alma de Mateo. Guitarra poblada de duendes, poniendo traviesos los dedos. Tal vez, brasileando un candombé, o haciendo timagar al genio. Tenía dentro de la gorra, un mundo lleno de planetas. Y arriba, una luna azulada, que aún rueda junto a su bohemia. Porque en la noche de Montevideo, camina el alma de Mateo. En la noche de Montevideo, camina el alma de Mateo. Mateo azul vuelve a azular, la luna azul de su solar. Mateo azul siempre será, música azul del Uruguay. La noche azul lo encontrará, pidiendo azul, pidiendo más. Pidiendo más, memoria azul, memoria azul para azular. Azul su cielo, azul su mar, azul su viento que al soplar. Recuerda acordes que al sonar, suenan azul por celestial. Mateo azul vuelve a azular, la esquina azul donde aún está. Pidiendo azul, pidiendo más, memoria azul por celestial. Mateo azul vuelve a azular, la luna azul de su solar. Mateo azul siempre será, música azul del Uruguay. No es tarea nada fácil tratar de buscarle el rastro a Eduardo Mateo. No lo es hoy y posiblemente tampoco lo haya sido en el momento en que Mateo estaba vivo, sobre todo en la última época en que estaba vivo, o que le quedaba un poquito de vida. Pero si uno busca, a veces encuentra, y a veces casualmente encuentra a quien puede referirse con mayor autoridad, a Eduardo Mateo, que es lo que uno mismo pueda descubrir de conclusiones propias sobre tal o cual hecho. Porque a veces la gente también miente mucho, a veces también, ahora le han salido después de su muerte, en el 90, salía un montón de amigos que antes nunca lo conocían, ni le daban la cara, ni un peso, cruzaban la calle. Y entonces uno es mejor que vaya a las fuentes que son más creíbles, y me parece que ahora en la provincia de Buenos Aires estar hablando con quien durante toda la década de 60 fue su pareja, no es una fuente menor. Así que te estamos agradeciendo, Nancy Charquero, porque nos recibas en tu casa y vamos a charlar de Eduardo Mateo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y más con la visita de ustedes. Muy bien, muy bien. Y hablando de Mateo. Y hablando de Mateo, por supuesto. ¿Cómo se conocieron con Eduardo? Bueno, él y yo vivíamos en la misma calle, en Marco Bruto, a una cuadra más o menos de diferencia. Ahí lo conocí. Primero no funcionaba la cosa. A ver, le voy a aclarar un poquito. ¿Quién dio el puntapié inicial? ¿Vos lo buscabas? ¿Él te buscó? No, no, no. No, yo no. ¿No? No. Él buscaba y yo no quería saber nada. No quería saber nada porque no me gustaba el aspecto de él. No me gustaba que iba siempre a un bar donde había una cuadra. Se paraba ahí en la esquina a fumar y eso me desagradaba. Después, la sonrisa, la alegría, todo lo que era Mateo en ese momento me empezó a gustar. Y nada, terminamos al final siendo pareja. ¿Y qué hacía en aquel momento Mateo? ¿Hacía música? ¿Hacía algo musical? Sí, primero el bando de Orfeo. Orfeo, claro. Sí, el bando de Orfeo. Y ahí había música brasileña, ese tipo de cosas. Claro. Muy lindo además. Muy lindo. Tocaban muy bien y se llevaban muy bien. Pero Mateo era un inconforme toda su vida. Entonces llegó un momento que él quería más, quería otra cosa y empezó a probar. Después se fue a Brasil, armó otro grupo. Bueno, también ese grupo desapareció, siempre buscando. No, ahí se fue a Brasil y vino con la novedad que unos amigos, compañeros, entre comillas, digo yo, tomaban anfetaminas y qué sé yo para mantenerse despiertos. Y bueno, yo no estaba dispuesta a aceptar eso. Me parecía que era una barbaridad. Y él me aseguraba que no, que él no lo tomaba, todo eso. Bueno, después me enteré que sí, que él lo consumió también, ¿viste? O sea, al comienzo del 60. Y sí, 60 y pico, más o menos. Y después, cuando vino, lo buscaban para que se integrara a los malditos. Y una cosa que no lo dice nadie, a él no le gustaban los Beatles, le gustaban los Rollins. Y costó convencerlo entre el colorado que le digo yo, Miguel, y yo logramos de que él aceptara entrar con los malditos, que vinieran con los malditos y hiciera. Y después, también ya se cansó de tratar de cantar en inglés y qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y empezó a cantar en castellano. Y ahí nació el quinto, allá por el 67, más o menos. Claro, claro. Pero mientras tanto, mientras él vivía en Montevideo con vos, se iba para Brasil, volvía vos, que te quedabas esperándolo, él te avisaba que se iba. Sí, 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 ningún problema. Una sola vez creo que viajó a Brasil, mientras estaba en pareja conmigo. Y bueno, después se hizo el quinto. Él también empezó el candombe beat, que también lo adjudican a que otras personas lo han descubierto, no es así. Fue de idea de Mateo. Era un lindo grupo. Un lindo grupo de los que tocaban, de los músicos que tocaban con él. Y muy linda música también. ¿Y cómo era el Mateo casero, el de intercasa, por fuera de la música? ¿O no se podía apartar de la música? Bueno, en la casa materna, paterna, como quieras llamarle, era casi más ausente que presente. ¿Y cuando estaba con vos? Cuando estaba conmigo era bárbaro, conmigo era muy cariñoso, muy afectuoso y le gustaba mucho cocinar. Y él le hacía ricas milanesas. Tampoco era muy jugada su cocina, ¿no? Bueno, pero hacía muy ricas cosas. También en la casa le encantaba que yo fuera. Cuando se fue, se mudó a la otra casa, no me acuerdo ahora, Bustamante. Y, bueno, salíamos y cuando venía quería que yo fuera con él y comíamos en la casa de él. Y le ponía huevo frito arriba del guiso y hacía todo. Sí, así debe ser. Esas cosas, ¿viste? Que, bueno, la madre no estaba muy de acuerdo, pero, bueno, lo hacía, ¿viste? Era muy callejero, bastante callejero también, ¿no? Y pasábamos muchas, pero muchas horas en la playa. Ahí charlábamos, ahí arreglábamos nuestros asuntos. Cuando nos peleábamos y había algo para resolver, nos íbamos al puertito de buceo, nos sentábamos abajo de un árbol que todavía está, y ahí arreglábamos nuestros problemas, nuestras cosas. Todo era entre él y yo. Y a veces las fuertes discusiones eran o por mujeres o por drogas. Ya había empezado a consumir drogas. ¿Era mujeriego también entonces? Sí, mucho, mucho. Sí, 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 bastante. ¿Cómo soporté yo eso? Y, bueno, con amor, mucho amor. A mí me parecía que si Eduardo me faltaba, me iba a faltar la respiración, me iba a faltar los ojos. Era un amor muy, muy grande el que sentía por él. Me parece que era un amor recíproco, porque te dicen chola. Bueno, él me dice chola, me decía guacha, me decía lo que se le ocurría en el momento. A veces me presentaba y decía, aquí está la guacha. Y la guacha era yo. Voy. Un, dos, tres, cuatro. Voy. Un, dos, tres, cuatro. Se va. Arranco. Un, dos, tres, cuatro. Taquero. Voy. Un, dos, tres, cuatro. Se va la chola. Chola se va, se va. Se va la chola. Chola se va, se va. Chola se va, se va, se va, se va, se va, se va. Quien llora está, está. Hay una llora. Quien llora está, está. Todos están muy mal. Qué soledad. Todos están muy mal. Qué soledad. Qué soledad. Qué soledad. La chola está, está. Qué soledad. Qué soledad. ¡Gracias! 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 ¿Era muy posesivo? Era, era posesivo y era muy celoso, tremendamente celoso. Tengo anécdotas muy estúpidas donde los celos de él eran extremados, vamos a decir, era una cosa muy loca. No llegaba a la violencia nunca. No, no, no. A lo último, cuando yo vine de Estados Unidos, porque quería plata, porque quería tener cosas de las que yo tenía, me levantó la mano y ahí mi mamá lo sacó a escobazos y yo me escondía después para no verlo. Y me vine. ¿Te viniste a Argentina? Sí, a la Argentina. ¿Te atreverías a decir, a descifrar cuáles eran los miedos de Mateo? Bueno, los miedos de Mateo era quedar solo. Le hacía mucho daño pensar en la vejez, en la muerte, en el dolor. Esos eran los más graves para él. Él quería que yo fuera eternamente joven y él joven, eternamente fantasías que, bueno, que estaba solo en su mente, ¿no? Si él me viera ahora, en este momento, ya madura, ya con 74 años que tengo y gorda y qué sé yo, yo creo que no dispararía. Bueno, él tendría un año y medio más que vos. Sí, un año y medio más que yo tenía, sí. Sí, sí, así es. Pero él, en el tema que le escribió a la madre, también está la necesidad de su mamá, el amor que necesitaba de su mamá. O sea, en todos los temas que él escribe, escribe sus propias vivencias, digamos. O sea, sus miedos, sus amores, sus cosas, las tiraba toda, toda en sus temas. Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Me des un beso, me des el tino, me des abrigo, mamá, por Dios. Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Me des un premio, me des permiso, mamá, me diera todo tu amor. Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Regan a tu voz 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 después en la vida, porque yo no hice nada para que él no lo hiciera. ¿Lo justificabas? No sé si lo justificaba, pero sí le permitía lo que fuera. Él estaba en eso y decía, razón tenía la madre también, que le decía que a él no le afectaba nada, que a él no lo iba, que él manejaba bien la situación y bueno, se le fue de las manos. Y cuando yo vine de Estados Unidos, que le pedí ayuda a la mamá y al hermano, a la familia entera y nada, no se conocían en Uruguay todavía el efecto de la droga, no se conocía mucho sobre la droga, entonces, ¿qué podían hacer? La madre, por ejemplo, cuando le dije, le mostré las pastillas, le mostré todo esto, es lo que consume su hijo y me dijo, y bueno, si a él lo hace feliz, que siga tomándola. Pero sigo considerando que no se sabía nada de la droga en ese momento. Te fuiste a Estados Unidos en el 70, ¿te fuiste escapando de Mateo? No precisamente escapando de Mateo, simplemente dándole un aire como para que él resolviera muchas cosas, entre otras, sus mujeres, sus drogas, sus cosas, y yo pensaba que él iba a hacer las cosas como correspondía, y estaba equivocada y no me daba cuenta. Yo aún confiaba demasiado en lo que hacía él. ¿Y cómo recibiste que a los dos años después de volver a Estados Unidos, Mateo grabó y editó Mateo Solo Bien Selame, con todas aquellas canciones que había escrito teniéndote como musa o dedicadas a vos? Voy, un, dos. Niña que siempre los tienes, te muestra lo que no quieres, no le temas a los pájaros si piensas en tu vida con sus trinos, debe ser que los comprendes, por eso te viene lo que se te ha ido. Siempre de vestido blanco, te vas pero ten cuidado, los cadrillos con distras de ángeles te marcarán hablando, te dará vergüenza de que no te importe que sea alguien suciado. Tú, 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 te dará vergüenza de que no te importe que sea alguien suciado. Tú, 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 tú… Siempre de vestido blanco Te vas pero ten cuidado Los diablos con mixtas de ángeles te marcarán hablando Te dará vergüenza de que no te importe que se haya ensuciado Yuyupanele Yuyupanele Música Me gustaba mucho por vanidad o por lo que fuera Me gustaba que pusiera esos temas Pero yo me daba cuenta que ya no tenía vuelta A la prueba está que meses después yo dejé con él Totalmente Me fui a un lugar donde él no conocía No sabía dónde estaba No fui a la casa de mi hermano Me fui a otro lado Es más un día Viste ese tema que él escribe ¿Por qué muchacha ahora? Bueno eso Eso era Me lo estaba diciendo ¿Por qué no lo quería en ese momento? Cuando yo le corría Disparaba de él Me escondía Tanto así que un día me fui a la casa de una vecina Me fue a buscar a mi casa Y como no estaba Él me había visto que yo había entrado en la casa de una vecina Y sin pedir permiso ni nada Buscó por todos lados Y me escondió mi vecina en un ropero Para que no me encontrara él Y él revolvió toda la casa Y no me encontró Porque estaba en el ropero Pero yo escondida Y bueno Y pocos días después Me fui para el barrio Lugano En Buenos Aires Con una familia amiga Pero que Mateo no me conocía Y cuando ustedes vivían juntos ¿Quiénes eran sus amigos? Bueno eso es uno de los temas Por lo cual yo viajé Yo quería que dejara todas sus amistades Entre todo Una chica con la que él salía En ese momento Que después me enteré Por boca de él Y después No sé si es cierto Mentira o qué Me enteré que Ella era la que pagaba el departamento Ella era la que Reunía a todos Entre otros Un chico que en este momento No recuerdo el nombre Le faltaba la pierna O tenía Ya yo Ya yo era Muy mala junta Todo eso Muy mala junta Yo quería que lo Que dejara Toda esa gente Y mal pone Carlos Tapia Que Eduardo Al fin y al cabo Que Alberto Ah Eduardo quería Hacer un poco Lo que yo hacía O sea Convertirse En una persona Que no era Convertirse En En mi persona No es cierto Eso Mateo nunca quiso Parecerse Ni ser Otra persona Que no era él Otra cosa Este Cuando estaba En el galpón Haciendo Fuente Ovejuna Apareció Un francés Que era el que empezó A repartir marihuana En toda Montevideo El nombre de él No lo recuerdo Yo vi el pasaporte Donde iba a Brasil A Chile A todos lados Entonces que Vacía Repartía marihuana En todos lados Regalaba La marihuana Hasta que Ya se acostumbraban Las personas Este O los músicos O lo que sea A consumirla Y después se iba A otro país Donde ya había echado El veneno Que él traía ¿No? Pero igual El hecho De la droga No me parece Un argumento Muy válido Como para el quiebre Total con Mateo Porque la droga Estuvo presente Durante los 11 años En que convivieron ¿Hubo Algún punto Concreto Algún hecho Que superó Al de la droga Que te Resolvió A que te vinieras Para Buenos Aires Y lo dejaras? Principalmente Fue la droga Porque él Ya últimamente Yo me di cuenta Que él consumía Cualquier cosa Cualquier cosa Yo después De estar un mes Con él En el departamento Él a veces Venía a mi casa Y venía corriendo Golpeando la puerta Diciendo que lo perseguían Que lo querían matar Que venían elefantes Que venían tigres Este Rayados O con Alunares O lo que fuera Alucinaciones Eso quiere decir Que había mucha droga En la casa En la cabeza De él En su cuerpo ¿No? Esto pasó Después que yo vine De Estados Unidos ¿Eh? No antes Pero antes Yo ya estaba viendo Que él Estaba consumiendo Mucha Estaba haciendo Mucha mezcla De droga Igualmente Hubieron Dieciocho años Después De que Se dejaron En que Siguió Aumentando Esa dependencia Y agravando Su forma De vida Que no fue De las mejores Pero igualmente También Hay quienes Hasta hoy Consideran Que fue Uno de los mayores Genios de la música Uruguaya ¿Crees lo mismo? Yo no sé Si fue uno Porque Ahora que estoy Conociendo Muchos músicos Y todo Veo que hay Hay mucha Riqueza En muchos Músicos En el arte General Pero en música Están apareciendo Muchos Músicos Importantes Lo que sí Le reconozco A Mateo Es que Haya cambiado Todo Todo un sistema Que Su música La busquen Todo Justamente Por eso Porque es Diferente Porque Mateo Iba haciendo Cosas Diferentes Creo En esa genialidad Creo Creo En lo que fue También Hay que Hay que Considerar Que está hablando Una persona Que lo Ha amado Tanto Que creyó Olvidarlo Que formó Un hogar Que tuvo Tres hijos Y que Ahora Después De que apareció Razones locas Empezó A revivir Todo lo Vivido A recordar Y a seguir Amándolo A un Muerto A un No sé A un Todo lo que Haya hecho Es como que No me interesa Todo eso Aunque ya sea Imposible de repararte ¿Llegás a arrepentir Incluso de haberlo dejado? No No me arrepiento Porque si yo Me hubiera quedado Al lado de él Ya estaría Internada En un Psiquiátrico Porque Era terrible El esfuerzo Que tenía que hacer Por entenderlo Por comprenderlo Por ayudarlo Por hacer cosas Por él Que eran imposibles Era una Era un Imposible No podía Tenerlo todos los días Presente No es otro psiquiátrico Bueno A veces Cuando reviso Las cosas Que he escrito Cuando leo Los libros Cuando Me Llegaban Antes Me llegaban Noticias De él Todo eso Si me hace daño El otro día Casualmente Le decía A mi hijo Esto de estar Siempre recordando A Eduardo Me está haciendo mal Me está haciendo mal Porque Que se yo Son cosas Del pasado Y a la vez Del presente Porque Al estar Este Al hacerme reportajes Al Al ver Tanta Ingratitud De algunos Al ver Mentiras Al ver Intrigas Al ver Todas esas cosas Me hacen mucho daño Si, si Que ingratitudes Que mentiras Que cosas falsas Se dicen de Mateo Sin nombres No importa Si Sin nombres Que se yo Se dicen Muchas mentiras Se dice Mentiras Que incluso Dijo él En declaraciones Estando ya Este Con mucha droga Encima Cosas que Realmente No son ciertas Gente Que no lo quería Y ahora lo quiere Gente Que yo me doy cuenta Que se ha subido Al carro Gente Que Que especula Mucho Muchas cosas La verdad Primero Tendría que Darte Nombres Para decirte Que cosas Se están haciendo Y que no Y no No me gusta Dar nombres Porque Dentro de todo Son gente Que ya tienen Familias Que ya se han Casado Que de repente No importa Ya el pasado De De esas personas O lo que fuera No quiero No quiero Hablar mal De nadie Tampoco No me interesa ¿Cómo te enteraste Y qué sentiste Cuando en el año 1990 Murió Eduardo Mateo? Bueno Ese año Yo no me enteré No me enteré A pesar de que Siempre me llegaban Y tengo Por allá Guardado Diarios Y cosas Que me llegaban Noticias De él Ese día Que estaba Cuando estaba Enfermo Cuando falleció Yo no me enteré Me enteré Un año después Nadie me quería Decir nada Y tenían miedo Que yo reaccionara Mal Sin embargo Yo digo Si yo hubiera sabido Que él estaba internado Yo hubiera ido A verlo Igual No cuando Andaba en la calle No Es una cosa Que me hace Mucho daño Pensar Cómo Cómo terminó Toda su vida Todo lo que pasó La cárcel Tanta droga Todo eso Me hace mucho daño Y no lo hubiera visto En esos momentos Pero si Cuando estaba internado Yo hubiera ido A verlo No sé A lo mejor No servía O a lo mejor Le hacía mal a él Pero Me hubiera gustado Verlo igual La filosofía oriental Que dicen que Que él adhería También a esa filosofía Puede haber desencadenado En ese consumo De droga O vino de otro lado De alguna ausencia De alguna falta Que hoy es imposible De identificar Bueno Yo creo que En la búsqueda De él Que él siempre Estaba buscando Cosas Diferentes Yo pienso Que él En ese momento Tenía voluntad Quería cambiar Quería hacer Muchas cosas bien Yo pienso Que sí Tengo fe En eso Creo que En cierta En cierta manera Le hizo bien Y yo siempre Digo también Que tuvo Una segunda oportunidad En su vida Que fue cuando Cuando estuvo Conviviendo Con René Una señora Que bueno Que estaba Creo que Estuvieron cuatro años Aparentemente Tenía un lindo Departamento Y todo eso Y a mí me hubiera gustado Hablar con René Para saber Un poco más Y saber cómo Ella tuvo La voluntad De estar con él Y creo que Cuando fue A manifestar En la calle Y todo fue Por ella No por otra cosa A mí me llegaron Noticias Me llegaron Fotos Que él estaba mejor Que él estaba bien Eso me alegró mucho Y pienso Que fue su segunda oportunidad Y la perdió Porque ella se fue Y él siguió Con sus cosas Y sus drogas Y su Y después vino El caos ¿No? El esposo De mi prima Trabajaba en un cambio Y él iba a pedirle Dinero Y a veces Hasta con su ecos De mujer O descalzo O vestido De cualquier manera ¿Viste? Cómo él En su delirio En su locura Eso es lo que no me Entra mucho En la cabeza Cómo él Se acordaba Del esposo De mi prima Cómo él Se acordaba De tantas cosas Y no No lo hablaba No sé ¿Viste? Me parece Es raro Incluso Este Yo Yo pienso Que Que él hizo Casi lo mismo Que hice yo Yo traté De olvidarlo Totalmente Y creo Que él Siente Que no tocaba Esos temas Que no tocaba Los temas De Mateo Solo Bien Enceláme Y todo Creo que Que hizo lo mismo Que yo Quería olvidarme Y en su familia Tampoco encontraba Supongo Referentes Válidos Como para que Lo pudiera Ayudar a superar Esas adicciones No 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 Porque Creo que ellos Tampoco Como yo No creían En semejante Dimensión ¿Viste? No creían Que Que iba a llegar Tan lejos Además La ignorancia De lo que era La droga Yo la conocía Porque la estaba Viviendo ahí Al lado de él La estaba viendo Todos los días Pero no creo Que ellos Pudieran hacer Nada Realmente Porque Hablo de ignorancia Pero de ignorancia De la droga No Porque fueran Unos ignorantes ¿No? Es más Muchos creían Que yo Venía a Buenos Aires Y le llevaba droga A él ¿No? En cuanto yo Peleaba Para que él No No se drogara Y mis peleas Claro Ellos sabían Que yo me iba A Buenos Aires Pero no sabían Por qué Eso Era de él Y mío Nada más Entonces ellos No lo sabían Eso ¿Y quién estaba Más peleado Con quién? ¿La sociedad Con Mateo O Mateo Con la sociedad? Y eso Yo creo que Mateo No se daba cuenta Tampoco Que Mucha cuenta Cuando se drogaba Mucho ¿No? Cuando ya se drogaba Mucho Yo creo que Mateo No se daba cuenta De que De que la gente No quería Estar con él De que Le disparaban O lo que fuera Eso me dolía Mucho A mí Músicos Que De repente O gente Que De repente Se acercaban A él Y cuando Él estaba Así tan mal Le daban La espalda ¿No? Él Cuando estaba bien Era un Chico Prolijo Solidario Le gustaba Le gustaba Ayudar A los Demás Qué sé yo Era muy Buena Persona Era muy Buena Persona No era un Tipo Politizado Para nada Politizado No era un Tipo Religioso En el sentido Que lo Conocemos En occidente No era un Tipo Y puedo Seguir sumando Un montón De cosas De las que No era un Tipo ¿Qué cosas Le importaban A Mateo? Su música Nada más Yo pienso Que él Política O lo que Fuera Religión Por favor No No Para nada Una familia Creo que No Nosotros Los tres Primeros Años Más o Menos Hablábamos De casamiento Y qué sé yo Yo después Me olvidé Después De los tres Años Claro Después De los tres Años Me olvidé Del casamiento Y de todo eso Y él También O nos quisimos Olvidar No sé Mateo Yo creo Que lo único Que amó Lo único Que amó Fue su música No hay otra Yo creo que Él murió Dándole su vida A la música Y empezó La droga Por eso Porque él Creía que la droga Le iba a dar Más Más a su música Que él iba a poder Componer mejor Que él podía Hacer Muchas cosas Que sin la droga No lo iba a poder Lograr Yo creo que Él se tenía Poca fe En ese sentido O sea que Las mujeres También eran Eventualidades Pasajeras Donde hacía pie Por un tiempito El que él quería Pero donde Tampoco depositaba Amor Y no Pienso que no Porque Le duraba poco Las parejas Que pudiera Unos días Un mes Ponerle No sé Pero Cuando yo me iba Se terminaba Esa pareja No había otra Y la última pareja Que él tuvo Que según él Era el que pagaba Departamento Pagaba todo Yo quería conocerla Porque ella Sí me pareció Que Era necesario Que yo Hablara con ella A ver Cómo se comportaba Aparentemente Ella estaba muy segura De su amor Por ella Y yo dije Bueno Yo no voy a pelear Si él Quiere estar contigo Contigo estará Y si Quiere estar conmigo Estará conmigo Pero yo Yo en este momento Yo ya pienso En irme Viste Fue a la única chica Que yo conocí Y conversé con ella Después no Pero la llamé yo Yo necesitaba Hablar con ella ¿Y ella era consciente De quién era Mateo? Yo supongo que sí En la casa de En la casa de ella Era donde Muchas veces Iban todos Ya yo Él Y otros más Se iban a drogar Iban a hacer Su vida ¿No? Vida que yo no compartía Bueno La última de mi parte Nancy ¿Qué crees Que te falta Para terminar De despedirlo? No sé Yo creo que Me falta En el caso De que quieras Yo no sé Si quiero A veces me dicen Olvidalo Sacá sus fotos Sacá sus Sacá sus cosas No puedo Es algo que Todavía está en mí Mateo Yo creo que Estuvo Está Y estará Hasta el resto De mi vida Conmigo Ahora ¿No? Porque desde Que volvió Yo no lo pude Sacar más De la cabeza O porque Alguien ha venido A preguntarme Cosas O porque Yo ahora Estoy haciendo Todo Pasando en limpio Todo lo que escribí Todo lo que Tengo de él Es muy difícil Para mí Deshacerme De Mateo Porque yo Recuerdo Más que nada O sea Te estoy contando Algunas cosas Feas Pero cuando Yo lo recuerdo Lo recuerdo Recuerdo las cosas Lindas Las cosas Que pasé Y por eso También Cada vez Que él tenía Una amistad Una amiga No me interesaba Porque era Tan intenso Tan bonito Tan lindo Todo lo que yo Vivía con él Cuando estábamos Juntos Era tan lindo Que eso Borraba Todo lo feo Que pudiera haber En esta grosa Del viaje Que poco a poco Nos lleva Una flor Carnavalera Yo Perfumo Todo el año Te demurra Hoy mirando Esta nave Se dirige Hacia la noche Que viste De colorido Esplendor En un teatro Función Flor del pueblo Que nos dice Murga flor Del cruz En pasta Como Dios Es cada voz Presten Todos Atención Los que van En esta nave De esta Murga flor Del aire Que perfuman En el jardín Desde aquí Hasta el allí Es destino De este pueblo Que la cuida En cada riego Jardinero Al aplaudir Tu intención Flor Nos perfuman Ya la murga Se prepara Esta nave Que traspasa Dimensión Contra dimensión Llegará hasta el corazón Flor del sol La brisa Llegará Del rocío La esperanza Cada copita Igualdad Que atempera Hacia la paz O mi flor Que a ti Llegamos Que allá Hay un flor De murga Cada murga Un amor De flores En la región Mundo al que hemos llegado La nave Atravizando En este mundo Jardín Bajemos Que es aquí Visitemos El variado Colorido Perfumado Mundo Flor De murga Sí Esa flor De ahí Y esa otra De allá Y esta que Está acá Nos han de dejar Perfume Perfume Y color A otra flor Que soy Flor del día Que Vete Caracé Flor que supo hacer La brisa Y el sol Flor del agua Dios Que bien que bailas Viviendo a flotar En la brisa De la luz Del sol Chao Flor del Adiós En potrio Traeré Pues esta Yo sé Esperándome Esperándome Otra flor Me voy Ahora sí Chao Chao Otra 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 Flor Por esta Emoción Que me Embarga Hoy Ya Ya Vamos Ya Min ¡Qué !! Min 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 ¡Gracias! ¡Gracias!